Hey, ¿qué tal esa banda? Aquí es Colquen comentando y estamos en un nuevo video de FIFA 0-9 Estoy aquí con el Truchas en el torneo Y bueno, vamos en un clásico, Manchester United vs Manchester City En el partido anterior ganamos 5-0 Esperemos que en este también sea algo así O tan siquiera ganar El chiste es ganar Para avanzar a la siguiente ronda Y espero que les guste el partido, a ver qué tal va Pues sí, son 8 equipos, hoy veremos a dos de ellos Que nos muestran su nivel hiponístico Petrov Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota Eso, no iba a dejar que ese tiro se le pasara Rooney Efectiva Barribe Lo hace de lado y lo hace perfectamente bien Bien cruzado La defensa logrando salir bien con el balón O sea, lleno de veneno White Phillips La pelota impulsada por abajo se precipita dentro del área COVID Habrá que arreglarse un poco pronto para saberlo Pero parece que vamos a tener un buen partido lleno de estrategia ¿Qué piensas tú? Este es un equipo ¡Y qué cuerco! ¡No mames! ¡Pinchijas! ¡Papá camino a una rotación! ¡Peligro! ¡Peligro! El que no parecía estar adelantado Estaba solo por un pelito adelante Me parece que el arbitraje ha sido acertado La gran intersección por parte de Johnson Esto detendrá a la ofensiva Movers, ahí está en el pase White Phillips Enorme aparece frente a la portería El canto de posición han perdido la pelota en forma absurda La otra queda en la deriva y la pierden ¡Shh! Carrió White Phillips Tiro muy largo Árbitro golpista de Mapache Estaba muy difícil de resolver La verdad es que es una jugada al filo del reglamento La verdad es muy complicado para el asistente White Phillips recibe Y va de nuevo Lo dejaron sin el chocolate Y ahí el balón se eleva al estilo Arriba Imperio White Phillips Prácticamente la regresa Bonito pase Bonito pase Vamos a durar una uña ¡Qué bonita anticipación! Fue muy bien para el compañero su balón No, vamos a durar una uña No, no, no ¿Es esto el portero, carajo, no? ¿Es esto el portero, carajo, no? Jugó bonito defensivamente. Tiene una oportunidad. ¿Quién puede llegar? ¿Quién puede llegar? ¿Qué es eso? Cuidado, que en una mesa jugada las codillas sobre el ataque. Es el principal. Es una falta. ¿Qué hará el árbitro? ¡No hagas pinche, carajo, no! ¡Covic! La defensa impone condiciones. Buen pase. Ryan Phillips lo tiene. Necesitan una pelota cruzada. No es buena para nada. La defensa gana el servicio. Cabezazo agarrado bien por el arquero por una intervención. Esa es la delante. ¡Qué buena técnica! Su compañero recibe el pase de cabeza. ¡Los deja atrás para el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de los arañas! ¡Gol de los Unidos! Tiene la ventaja. Qué importante es irse al medio tiempo tomando la ventaja, ¿no? Le quita. Como llegaba a la primera mitad. Venga, venga, eso lo decimos. Richard, ¿qué piensas de eso? Pues antes de venir a descansar consiguieron ese gol que se pudo hacer un impulso importante. Le llegó como si tuviera imán. Parecía que iba a hacer algo diferente, pero no lo consiguió. Un largo paso en profundidad elevado buscando un compañero. Venga, 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 venga. ¡Gol! Juego super equilibrado con este gol. Este es el conjunto. Vean como la tocan de un lado a otro. ¡Puya mía! La mueven por toda la cancha. ¡Qué bonito están jugando! ¡Cono la tienen! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Buenas ideas! ¡No, entra acá! ¡Ohhh, malditos! Es como hoy con el mismo No, no, no No es el último equipo Vamos a ver si da los resultados El técnico está esperando Company La juega de regreso White Phillips Se están dando por fingar uno el otro Ay, no, no Se tropezan con mis pies Ya estaba por pararme El estratega mostraba una historia Que es muy bueno Y busca ganar el partido Ay, chile en barrio, ahí barrio Busca meter un balón cruzado Que lleve mi reto Adormece el balón hasta el área contraria El saque de balón No puede conseguir el balón 4 No Llegó a la zona de ataque Parece que no lo hizo bien La patean lejos Company Lleva el balón hasta el centro del peligro El arqueo despoja al atacante Vientos de verano Es un honor presenciar estas grandes jugadas Sorprendente el portero lo encara Y despoja al atacante de la esférica ¿Sabes una cosa, Enrique? Se necesita mucha valentía Escapa de la defensa Bien, barrio Hemos peado de todos Hasta el delante Y ya cuando el libre Tirar Se dice que vamos a arreglar Robinho Se la tiene Puede pasar o hacer el dribbling El portero necesita estar alerta Bien Tiro de esquina Buen cabezazo No cabe duda que este equipo tiene Espíritu Ricardo Quiere ganar el partido Y otro tiro de esquina Cabezazo No se quedó Se quedó muy larga No se quedó muy larga No logran meter un buen servicio Y ahí han perdido la posesión del esférica Un pase para desparatar al rival Oportuna intervención del defensor Que jugada Me parece que es producto de la desesperación Más que otra cosa Y no me quedé No hay fill Este hombre tiene imán con la pelota Tiene romance con ella La maneja a placer Si estás teniendo llegada por los costados ¿Por qué no pensar en un cruzamiento, Enrique? Y ahí fill para la pelota Mandan bases de un lado a otro Buscando que se abra el espacio Yo como piño Está en medio de la acción Ahí está el empazo Lo parado en el seco Y ahí está el empazo Lo parado en el seco Y ahí está el empazo Y ahí está el empazo Se ve que te iba a ganar ¿Quién es aquello de venta? A la venta El técnico está ordenando un cambio Está buscando la manera de romper este empate Me sacan el balón Vendrá un saco de manga Qué bonito Llegó justo a tiempo para robar Es una buena bloqueada Pero la pelota se escapa Defensa rechaza el balón Con un certero cabezazo El silbatazo del árbitro Señalando la finalización Vamos a los tiempos extra ¿Tiempos extra? Estos dos equipos no se pudieron separar en tiempo regular Vamos a ver qué pasa en tiempo extra La toca bonito pa, ven Trata Trata Tira ¡Pero está! Nunca crees que me va a robar ese Saque de manos muy peligroso Coisa Y ahora sangre nueva por el hombre que es sustituido No se puede ser Hay una esposa de people Vamos a ver si sacan raja de este saque de banda Pelota que busque a un destinatario Allá viene el pelotazo hacia el feinque No deja de cantar De saque de banda Qué bonito que vean la posición de la pelota Se llevó esa, sí señor Tom Riggs recibe Buen pasecito para meterse Le quitaron todo y lo dejaron viendo siluetas Karin Willer Cristiano Ronaldo recibe Buena intercepción, muy pero muy bien El saque de mano El despeja el peligro ¿Qué pedo? Pues sí Pues no se tiene mucho poder Igual hace ratito y el pase igual se... Ah, un buen pase Excelente la reacción de la defensa Coverage El árbitro Dines el patazo acabó el primer tiempo extra No se hace hace 4 minutos el patazo No se hace 6 a 10 minutos No se hace 6 a 10 minutos No se hace 6 minutos Llegando al capítulo final de nuestra historia 5 minutos el patazo O los 2 Buena jugada El balón es suyo Y lo deja atrás El esborrado de ese balón El palo que se detiene El paero No se hace Esto está Esos son los... Necesitimos Y quiere usar la remeñación No se hace En esta aquí Esos son los... No se hace Oye... En esta aquí Está en esta aquí dificidísimo pronosticar quien vence Schultz me siento me voy corriendo va, ahí, ahí bien tocado a huevo ahí está ahí vamos sí, güey, está ganando está ganando pequeño tropiezo pero consigue mantenerse a ver, Schultz ganar ya me voy a pensar en termino de dos pies vuela a ver bueno espero que les haya gustado nos fuimos hasta tiempos extras gracias gracias, ganamos que bueno que ganamos en la semifinal será el siguiente partido Liverpool vs Manchester United y bueno espero que les haya gustado el partido de hoy pásense por nuestras redes sociales como Facebook y Twitter y denle like al video suscríbanse y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete! chau chau